Y escuche esto porque sin el menor pudor una mujer se paseaba en calzones por un aeropuerto de México llevando en sus manos una maleta. Su ropa interior apenas le cubría el trasero y no dejaba nada a la imaginación, por lo que fue obligada a salir por un agente de seguridad y tampoco puso la menor resistencia. De inmediato el video se hizo viral y aseguran que no es la primera vez que es captada en la calle con semejante atuendo. Gracias por ver el video.